¡Suscríbete al canal! Para mí, Dante, si es que puedes, te estaré esperando. ¿Dónde estás? Las sedes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta 87, que está desocupada. Allí, te reunirás con Bergy. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, hermano? Sí, bien. Aquí os separaréis. Dante, tú te abrirás camino por el ala este. Bergy, tú lo harás por la oeste, donde está la sala principal de los servidores. Buena suerte. Igualmente. Dante, tendrás que cruzar una pasarela para llegar al ala este. La encontrarás a lo largo de este camino. Bergy desactivará los servidores del ala oeste. Te dejará el camino libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La seguridad en el ala este está muy reforzada, así que te encontrarás bloqueado. No intentes cruzar todavía. Cuando esté despejado, dirígete al ala este. Ten cuidado. Esos pisos están ocupados. Encontrarás resistencia. Planta 87 Esta es el ala de finanzas. Los que trabajan aquí ya casi no son humanos. Se han vuelto más corruptos de lo imaginable. Un día, todo el mundo será esclavizado por mundus, como estas pobres almas. Mira el infierno empresarial. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Desde aquí tendrás que abrirte camino hasta la planta superior ¡Gracias! 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 ¿Qué ha dicho? ¿Planta 105? ¿Pasarela? Sí Planta 105 Tienes que ir a la planta 106 Ni se te ocurra ir a la 105 Está completamente infestado ¡Oh, mierda! Vale No puedo volver Mierda ¡Gracias! 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 No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sube a la siguiente planta. No, no lo hagas. No, no lo hagas. ¡No, no lo hagas! 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 Venga, Vergil. Espera, Dante. Vergil, ten cuidado de no activar el mecanismo anti-sabotaje. ¡No, no lo hagas! 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 ¡Suscríbete! 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 Vergil se reunirá contigo en los ascensores. ¡Suscríbete! 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 Allí, te reunirás con Vergil. Parece que hemos subestimado a Kat. Yo no. Te preocupas por ella. Aunque dijiste que nada de esto te importaba una mierda. Coge la ascensora hasta la planta 154. Aquí, Dante. Toma esto. ¿Qué es? La cogí de un guardia. Estaba camuflada, pero es un arma demoníaca. Muy poderosa en el limbo. Gracias. Vergil, tú irás hacia la cámara de Mundus en el mundo real. Dante, no hay manera de acceder desde el limbo. Tendrás que ir a través del ala oeste. Encuentra la pasarela del ala oeste. No hay manera de acceder. No hay manera de acceder desde el limbo. No hay manera de acceder. Como hayرة, el a través será el flujo de la escena. No hay manera de acceder desde el ala oeste. Todas las ala oeste. Tendrás que iría del conflicto. ¡Suscríbete! 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 Las cosas se van a poner feas por ahí. Tendrás que subir cinco plantas infernales. Espero que lo consigas, pero va a ser duro. ¡Suscríbete! 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 Tenía razón. Es el infierno. ¡Ah! Mucho mejor. En ese punto, deberías poder ver el núcleo, Dante. Tienes que colarte como sea. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.